Por primera vez desde que comenzó el segundo pico de la pandemia, Córdoba logra bajar en menos de 200 los contagios reportados en un solo día. Así lo informó el Ministerio de Salud al revelar las estadísticas del comportamiento del virus durante las últimas 24 horas. Para esta jornada se informan para Córdoba 155 casos de los 11,244 nuevos en el país. En lo que refiere a fallecimientos por COVID, el país confirmó 351, la más baja de los últimos meses en el territorio nacional, de ellos para Córdoba se notificaron 10. La estadística coincide con las revelaciones hechas por el gobierno de Montería en el sentido de que la pandemia muestra signos de reducción producto de la vacunación y la inmunización de buena parte de los ciudadanos. De otra parte, el país recibió 308,880 nuevas dosis de vacunas contra el COVID-19 de los laboratorios Pfizer. Los biológicos hacen parte de los lotes adquiridos en negociaciones bilaterales del gobierno nacional con esta farmacéutica. Según el informe del Ministerio de Salud sobre el Plan Nacional de Vacunación, con corte a las 23.59 del 20 de julio, el país completa 24.509 dosis aplicadas. De esta cifra, 13.444.225 corresponden a primeras dosis, en tanto que 8.654.550 son de segunda dosis y 1.901.734 de monodosis, es decir, las vacunas de Janssen que son de una sola aplicación.